1. Flavio Aquella tarde fresca de otoño era magnífica. Ideal para ir al cine y disfrutar una buena película. De manera que me puse ropa cómoda, tomé mi paraguas, las llaves del auto y me dispuse a cumplir una de mis más grandes caprichos de juventud. 2. Ir al cine. Apenas había manejado unas cuantas cuadras cuando recordé que mi teléfono celular se había quedado en una de las bolsas de mi pantalón. De manera que tuve que regresar por él. Aún no logro comprender cómo nos hemos atado a ese aparato, tanto que ahora no podemos vivir sin tener en las manos el instrumento que nos ha coartado la libertad en muchos sentidos. En fin, te decía que cuando yo era un joven con 17 años encima, jamás hubiera podido cumplir el deseo que yo tenía esa tarde, a no ser que me escondiera de todos aquellos que consideraban esa actividad como un pecado. Aunque era uno de mis pasatiempos favoritos desde que yo tenía 4 años, hasta los 15 comencé a asistir con cierta regularidad. Pero aunque no lo creas, cuando recién me convertí en un seguidor de Cristo, supe que cierto grupo de personas dentro de la iglesia consideraban que asistir a lugares como esos era un pecado casi casi mortal. Sí, sí, ir al cine era como meterse a la madriguera de Lucifer. Lo mismo sucedía con algo que llamaban el ojo del diablo. Hasta sentí escalofríos al recordarlo. El ojo del diablo, es decir, la televisión, fue también atacada desde los púlpitos. Lo inónico del asunto era que algunas de las personas que estaban en contra del cine podían ver cómodamente la televisión y los que criticaban el ojo del diablo asistían con regularidad al cine, y mis gustos personales estaban justo en medio de ambos puntos de vista. Un día fui con mis amigos a ver una película de Bruce Lee. Cada uno de ellos formaba parte del grupo de alabanza, incluido el hijo del pastor. Como recién había salido de mi trabajo y tenía hambre, se me ocurrió comprar algunos tacos para comérmelos antes de la función. Meter alimentos es una cosa prohibidísima en la mayoría de los cines, por lo menos en México. Pero yo no me iba a quedar con hambre y obviamente los introduje sin autorización. Incliné mi cabeza, cerré mis ojos, asegurándome de poner mi mano sobre los tacos para que mis colegas no me quitaran ninguno y me puse a orar allí mismo, agradeciéndole a Dios por los alimentos antes de ingerirlos. Aunque mi oración fue corta, piqué mis amigos, estaban riendo de mí, burlándose por la supuesta blasfemia de orar dentro de un cine, como si eso significara estar adorando a Dios en el mismísimo infierno. Después de esa ocasión, llegué a la conclusión de que, si no puedes orar en el lugar donde estás, con seguridad estás haciendo algo que probablemente desagrada a Dios. Si estás preguntándome si volvería a orar dentro de un cine, te diría que sí, porque allí por lo menos tengo la oportunidad de elegir la clase de película que voy a ver antes de entrar. Pero regresando al presente, muchos años después, esta vez yo había comido y, aunque estaba un poco cansado, decidí a ver una buena película. Miré la cartelera, pero ninguno de los títulos era lo suficientemente atractivo como para gastar mi tiempo sentado en la butaca viendo una película que ofende mis principios morales o espirituales o un filme aburrido. Esto lo había aprendido desde la horrible experiencia de haber visto la película El Resplandor, que francamente me provocó turbación en mi espíritu. Después de ese día, me propuse no ver películas de terror, magia o cualquiera que exaltara al enemigo de Jesucristo. Algunos años después tuve una experiencia totalmente diferente, cuando uno de mis amigos de ministerio me invitó a ver la película de Ben Hur. Esa noche la sala del cine estaba a reventar y tuvimos que sentarnos hasta los últimos asientos. Supongo que la mayoría de los espectadores eran cristianos por la sensación que percibí en mi espíritu. Casi casi podías escuchar un aleluya en ciertos momentos. Pero la tarde en la que fui al cine yo solo, al no encontrar algún título aceptable a mis gustos fílmicos, suspiré tratando de armarme de resignación. La única opción que estaba en cartelera era una cinta que parecía ser de tipo religioso. Por lo menos el título de la película Los Amigos del Nazareno así lo sugería. En realidad, no deseaba ver un filme de este tipo. La última película que había visto con este tema había sido La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que aunque me había parecido excelente, según mi opinión, se había quedado cortos en la escena de la resurrección de Jesús. Para mí esa escena debieron presentarla como si hubiera sido un poderoso terremoto, que algunos escépticos catalogarían como un evento natural. Me gusta imaginarme que el terremoto que sintieron en esa región de Israel habría sido como la explosión de una bomba atómica, por lo menos. Poniendo aparte La Pasión de Cristo, yo estaba un poco más que harto de ver la trama del Viacrucis, que por supuesto conocía de memoria por la multitud de películas que había visto desde mi niñez con respecto al tema. Quise girar sobre mis talones y regresar a casa. Pero para colmo de mis males noté que había comenzado a llover a cántaros. Mi paraguas había quedado olvidado en el auto y ahora no tenía otra opción que entrar a ver la película. Cuando me introduje a la sala no me sorprendí el encuentro en la vacía, aunque sí me percaté que era un espacio con mucho menos asientos. De todas maneras, era obvio que las películas acerca de temas religiosos habían sido relegados, pasando a otro nivel de asistencia mucho más bajo. Ubiqué un lugar para sentarme y ver la película lo más cómodo posible. El aire acondicionado estaba a tope y comencé a sentir un poco de frío. También me había olvidado que no llevar algo con que cubrirme en el cine era un pequeño detalle que no debí de haber pasado desapercibido. Me sorprendió leer el nombre de uno de los actores que iba a aparecer en la cinta. Se trataba de un homónimo mío. No sé si te ha pasado eso al leer que un actor o alguien importante se llame igual que tú. Pero por lo menos yo se enreí con mucha curiosidad y un sentimiento de ego, haciéndome la promesa de que cuando saliera del cine iba a meterme a Google para buscar su nombre y algunos datos extras del actor. Con suerte hasta podríamos ser parientes cercanos y yo tendría un motivo para presumirlo. Pensé que los nombres de los actores iban a ser diferentes a los de los personajes, pero no fue así. Comencé a sospechar que la cinta había sido realizada con pocos fondos y que con toda seguridad sería de una calidad malísima. Ah, se me olvidaba decirte que no había música al inicio del filme. Eso se me hizo muy extraño. En serio, ya me estaba arrepintiendo de estar allí. Pero mi ego había sido inflado por la curiosidad de mi homónimo, así que decidí quedarme hasta el final y volver a leer los nombres de los actores que con toda seguridad aparecerían en los créditos al terminar la película. La toma aérea de lo que supuse que era la estructura del Templo de Jerusalén era realmente excelente. La cámara se desvió yendo al nordeste hacia una especie de alberca. Una multitud de personas enfermas parecían hipnotizadas con sus miradas fijas en las aguas del estanque frente a ellos. Para ser honesto, el hecho de imaginarme sumergiendo mi cuerpo en las aguas de un lugar así me causaba un poco de repulsión. Por su ubicación supe que se trataba del estanque de Betsatá. En algún lado leí que desde hacía mucho tiempo los sacerdotes de aquel entonces habían tenido la necesidad de dividirlo en dos. En un área del estanque continuaban lavando las ovejas que serían destinadas a los sacrificios. En la otra, los fariseos tuvieron que permitir que los enfermos pudieran tener acceso, ya que algunos lugareños habían empezado el rumor afirmando que las de aquel estanque eran aguas medicinales que poseían la facultad de sanar cualquier enfermedad. Este rumor benefició al sistema religioso y también a los regidores de la ciudad, ambos siempre con ambiciones de riqueza y poder, porque gente de más allá de la región llevaba a sus enfermos hasta aquel sitio, con la esperanza de verlos curados. Claro que las personas más piadosas creían que el motivo de aquellas curaciones milagrosas era porque de vez en cuando el ángel del Señor tocaba las aguas. Se decía que el primer enfermo que se sumergía en el estanque era sanado de manera inmediata. Los menos crédulos afirmaban que los movimientos en aquellas aguas se debía a una corriente subterránea que producían los malantiales del estanque y ellos creían que aquellas curaciones eran producto de la superstición. Uno de los sacerdotes que lavaban las ovejas en el estanque aledaño lanzó una piedra a la otra piscina con evidente perversidad. Algunos de los enfermos que esperaban el toque del ángel del Señor se precipitaron a las aguas causando la risa de sus burladores. De pronto la escena se hizo más vívida para mí porque era como si me transportara dentro de la película misma. La figura de un hombre me llamó la atención. Su cuerpo era bastante delgado, de ojeras pronunciadas, de barba blanca y de mirada triste. Tuve la intención de caminar hacia donde el hombre se encontraba postrado y para sorpresa mía me vi parado frente a él. ¿Puedes hacerte a un lado? Me dijo. Me sorprendí que el hombre fuera capaz de verme. ¿Perdón? ¿Estás tapando mi visión? Me dijo. Me hice a un lado y traté de fijar mi vista en donde la mayoría de ellos miraban. ¿Qué estás viendo? Quise saber. El hombre me miró con asombro por unos instantes y luego sonrió. ¿Es la primera vez que vienes a las tres fiestas? Me dijo sin contestar mi pregunta. Asentí. Después de todo no estaba mintiéndole. Todos los hombres judíos adultos que vivieran a menos de veinticinco kilómetros de la ciudad de Jerusalén debían asistir por lo menos a una de las tres fiestas, la de la Pascua, la de Pentecostés y la de los Tabernáculos. Hice una revisión rápida en mi mente y recordé que ya había pasado la de Pascua, entonces con toda probabilidad el hombre podría estarse refiriendo a la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué supones que he venido para las tres fiestas? Le pregunté. Porque es obvio que nunca habías estado en este lugar. Cualquier persona se siente fascinada por conocer este sitio. El hombre rió bajito. Además tienes cara de extraviado. ¿Qué haces aquí? Le pregunté tratando de identificar el punto de su atención. El hombre suspiró. He estado en este mismo lugar durante treinta y ocho largos inviernos, me dijo suspirando con tristeza. ¿Siempre has estado enfermo? El hombre quiso sonreír pero no pudo. Me extendió su diestra. Me llamó Flavio. Hizo una pausa como si estuviera dudando en continuar con nuestra conversación. Nací en Roma. De hecho, fui un centurión de las gloriosas huestes que vinieron a conquistar esta nación. Era evidente que había resentimiento, dolor y amargura en su narración. ¿Tienes familia? Le pregunté. Flavio movió su cabeza. No. Estuve a punto de casarme, pero... La voz del enfermo comenzó a quebrarse. Hace mucho tiempo conocí a Miriam, una hermosa joven judía. A ella no le importó que nuestras naciones fueran enemigas, así que nos enamoramos. A pesar de saber que tendríamos que remar contra viento y marea si deseábamos que nuestro amor llegara buen puerto. Existen muchas cosas que uno puede lograr cuando hay amor verdadero, le dije. El hombre hizo una pausa para beberse un poco sus lágrimas. Una mañana, mientras me dirigía a hacer una inspección de rutina, mi caballo se desbocó y no pude controlarlo. El animal y yo caímos en una barranca y me rompí la columna vertebral. Las lágrimas fluían de sus ojos. Al principio, mi hermosa Miriam iba a visitarme en secreto hasta mi residencia, a pesar de que la ley judía se lo prohibía. Al ser descubierta por sus padres, fue encerrada en su habitación hasta que ella se olvidara de mí. A partir de ese momento me sentí abandonado a mi suerte. Ese maldito accidente fue el principio de todos mis males. Pensé en poner mi mano sobre su hombro, pero seguramente Flavio se ofendería. Para no variar, continuó el hombre con su narración. Roma me quitó mi salario y mis deudas crecieron. Obviamente mis acreedores me empezaron a devorar como si fueran buitres, llevándose lo poco que yo poseía. Flavio suspiró. No tuve otra opción que empezar a mendigar. Durante algún tiempo mis amigos me dejaban cerca de los lugares de adoración, con la esperanza de que la gente me diera comida o algunas monedas. El hombre hizo otra pausa. Su silencio estaba cargado de dolor. Luego supe que mi madre había muerto en Roma, pero no pude ir a honrarla. Después de unas semanas mi padre vino a Jerusalén para mitigar un poco su dolor. Mis amigos pensaron que la ayuda que mi padre podría darme sería suficiente, y poco a poco ellos fueron desapareciendo sin enterarse que estaban dejándome a mi suerte. Porque unos días más tarde mi padre también falleció. Otro torrente de lágrimas apareció inundando los ojos de Flavio. Cuando pensé que todas las adversidades habían pasado sobre mí, fui echado de mi propia casa, aunque les agradecía haberme llevado a un lugar para que yo pudiera sobrevivir de las migajas que la gente depositaba en mis manos. Flavio hizo otra pausa. Un día, después de mucho tiempo, la mano suave y blanca de una joven hermosa puso unas cuantas monedas en mis manos. Al fijar mis ojos en su rostro vi que era ella. Él hizo otro silencio. Los ojos de color azul como el mar de mi dulce Miriam se posaron sobre los míos. Creí sentir que el espíritu de Flavio se estaba desmoronando. Le ofrecí mi pañuelo para que enjugara sus lágrimas. Por suerte, ella no me reconoció. Quizá debiste decirle que tú eras aquel mendigo, le dije. Miró hacia abajo. ¿Para qué? Me preguntó, sollozando, meneando su cabeza. ¿Para que tuviera lástima de mí? Él tenía razón. Después de toda la negación del dolor es pariente de nuestro orgullo. Lo más lógico era tratar de esconderse. Yo habría hecho lo mismo. El testimonio de aquel viejo soldado me recordó que, hacía mucho tiempo, también me había enamorado de una joven a la que tuve que renunciar. A causa de mi dolor, la tristeza y el llanto aparecían cuando llegaba la tarde. Cada noche buscaba obtener consuelo, tratando de liberar mi angustia a través de gritos de dolor que eran ahogados por mi almohada. Mi sentimiento era una mezcla de dolor, culpabilidad y condenación por haberme permitido enamorarme de una manera tan estúpida. Yo sabía que me estaba haciendo daño. Estaba consciente que sólo Dios podría sacarme del agujero donde yo mismo me había metido. Sin embargo, mi alma rehusaba consuelo. Pronto empecé a acariciar la infinidad de pensamientos de muerte que rondaban en mi cabeza. De tal manera que, durante los días lluviosos, me subía a la azotea con esperanza de que un rayo me alcanzara y así podría terminar con mi pena. Después de todo, ¿a quién culparían de mi muerte? Mi dolor menguó cuando mi corazón fue atraído hacia la misma presencia de Dios. Si el Señor no me hubiera extendido su misericordia, mi alma hubiera sido reducida al silencio. Después de muchos años, pude tener una pequeña conversación con ella. Entonces me di cuenta que la melancolía que le había guardado por tanto tiempo, en un minuto se había transformado en un resentimiento molesto cuando me enteré de sus propios labios que nuestro adiós no había significado absolutamente nada para ella. ¡Qué ironía! Yo había permitido que la depresión me llevara hasta los límites del suicidio y a ella ni siquiera le había importado nuestra despedida. Flavio había continuado en silencio como si sospechara que yo estaba sumido en mis recuerdos. Durante muchos meses me había resistido venir a este lugar, pero después de aquel día, busqué la manera de arrastrarme hasta aquí. ¿No tienes amigos? El paralítico negó, moviendo su cabeza en silencio. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El hombre suspiró. ¡Treinta y ocho años! Volvió a repetir. Es un tiempo muy largo para esperar que ocurra un milagro, le dije. —Sí —asintió—, he visto algunos prodigios, año tras año, pero ya ves, permanezco enfermo. Me pareció que esa había sido una excusa en la que Flavio se había escondido durante mucho tiempo. —¿Por qué no has sido sano? —le pregunté. —¿Quizás no has tenido suficiente fe? Él me miró con sorpresa. —Para ti es fácil hablar de fe —me contestó con cierta molestia en su tono de voz. —La gente religiosa habla como si ustedes nunca hubieran tenido dudas. —Es que no entiendo —le dije. —Supongo que hay pecado en ti. Él bajó su vista, meneando su cabeza en total reprobación. —¿Lo ves? —replicó sonriendo con un poco de ironía—. —Si estuvieras en mi lugar, dirías que el diablo ha causado tu sufrimiento. Pero como soy yo la persona enferma, dices que no tengo fe, que hay pecado en mí. Has hablado como uno de los muchos hombres que se jactan de servir a Dios. —Volvió a levantar su mirada. —Si tienes tanta fe, entonces puedes pedirle a Dios que me sane. Él te escuchará a ti y podré levantarme de inmediato. Luego me miró con resolución retándome. —¿Quieres intentarlo? —Me rasqué la cabeza. Empecé a sospechar que después de todo yo no tenía mucha fe y que la religiosidad hueca y vana se habían apoderado de mi corazón. La falta de compasión y misericordia habían debilitado mi alma. —Si no he recibido sanidad en tantos años, insistí. —¿Por qué sigues aquí? —El hombre exhaló con suavidad. —Creo que este ha sido mi mejor escondite. Ella nunca pensaría en buscarme en este lugar. Al principio abrigué la esperanza de salir sano de aquí y regresar a su lado, pero ahora ya no sé qué deseo. —Sí, yo entendía perfectamente a lo que se refería Flavio. Yo me había escondido en muchas cosas a lo largo de mis periodos de depresión. Me vi a mí mismo oprimiendo los botones del control remoto de mi televisión sin poner atención a nada en particular. Estar acostado aunque me doliera la espalda. Estar escuchando música que me deprimía llevándome hasta tocar las llamas del infierno y muchas cosas más. Por causa de la depresión, yo había pasado mucho tiempo en la cueva de Elías, tanto que podía ser capaz de reconocer cada sombra dentro de ella. Vimos que otro de los sacerdotes que estaban lavando las ovejas lanzaban otra piedra al estanque para que algunos de los muchos de los enfermos se echaran a las aguas. —¡Malditos fariseos! —dijo el paralítico. —A algunos de ellos les encanta burlarse del sufrimiento de los demás. Es gente egoísta, interesada solamente en ganar más renombre y más dinero. Son orgullosos, se creen más importantes que los demás, ni siquiera respetan a Dios, son malagradecidos y ofenden a todos. Por la forma en que los estaba describiendo, no había mucha diferencia entre aquellos fariseos y muchos de los que estaban apostados en infinidad de púlpitos modernos. Claro que algo de las características también se ajustaban a mi carácter hipócrita. —Son crueles y violentos —continuó—. —Son incapaces de dominar sus malos deseos, llenándose más y más de odio. Dicen mentiras acerca de los demás y odian todo lo que es bueno. Si lo que Flavio estaba diciendo me sonaba cruel u ofensivo, no existía duda alguna que la ceguera había reinado por muchos años en todos los rincones dentro de mi mundo religioso. —No les puedes confiar un secreto —flavio continuó con su monólogo—, porque enseguida lo revelan a los demás a través de las plegarias que gritan en las sinagogas. —Vaya, ¿entonces el asunto del chisme desde los púlpitos no era una enfermedad moderna? —En vez de obedecer a Dios —continuó el hombre—, solo hacen lo que les viene en gana. —Dicen que aman y respetan al Señor, pero con su conducta demuestran lo contrario. —Me parece que está resentido con todo lo que tiene una etiqueta de religión —le dije. Flavio sonrió. —No puedo generalizar. Es obvio que aún existen siervos de Dios en la casa. —¿Crees que algunos de ellos tengan la esperanza de cambiar? —Eso es lo mismo que me he preguntado —flavio me miró por unos segundos. —Tal parece como si ellos siempre quisieran estar aprendiendo algo nuevo, pero por alguna razón nunca llegan a entender ni una simple verdad. —Con una mente tan corrompida —te dije—, esa clase de gente se ha convertido en enemiga del verdadero mensaje de Dios. —Creo que sus días están contados —me dijo Flavio, mirando al grupo de sacerdotes que ahora lanzaban una oveja al agua sin consideración. —Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. —¿Los que hicieron milagros frente a Faraón? —Exactamente —flavio asintió—, aunque yo creo que eran trucos. En algunos libros sagrados figura el nombre de ellos. Se supone que Flavio se refería a los dos magos en la corte de Faraón que se opusieron a Moisés y a Aarón cuando éstos iban a sacar a los israelitas de su condición de esclavos en Egipto. —Se dijo que eran los dos siervos que acompañaban a Balaam cuando fue desobediente a Dios y que era parte de la gran multitud mezclada que salió de Egipto con los israelitas. Otras historias decían que estos brujos fueron los que estuvieron detrás de que se hiciera el becerro de oro y que perecieron entre los que habían muerto por aquel pecado. —Unas historias más aseguraban que Hannes y Jambres acabaron siendo prosélitos del judaísmo. Quizás Flavio también había renunciado a su religión, convirtiéndose al judaísmo, y por eso conocía al dedillo las historias de estos hombres. Pero por alguna razón sus palabras me recordaron que en muchas ocasiones yo había presenciado que algunas personas que se ostentaban como siervos de Dios también habían utilizado métodos similares creando atmósferas emocionales a través de la manipulación a fin de lograr que sus seguidores sintieran algo. De manera invariable usaban ciertos gritos, diferentes tonos en su voz, algunos movimientos o palabras escogidas de libros de teosofía, de filosofías orientales o de magia, que habían logrado emocionar o confundir a sus oyentes como si tales acciones se tratara de una verdadera unción divina sobre esos engañadores. Era evidente que también aquellos antiguos mercaderes de la religión buscaran fama, o quizás deseaban enriquecerse o tener control sobre sus seguidores. Sin embargo, a pesar de todas las cosas raras que yo había presenciado a lo largo de los años de mi caminata espiritual, también había visto milagros y sanidades genuinas, pero no gracias a aquellos merolicos religiosos, sino debido a la misericordia de Dios. Ahora entiendo que cualquier falsificación de la manifestación del poder de Dios tendrá un castigo terrible y no quiero estar en los zapatos de ninguno de ellos. Flavio musitó entre dientes con cierto dolor. Desde aquel día comencé a perder mi fe. ¿La perdiste o se debilitó? le pregunté. Ese cuestionamiento lo tomó por sorpresa. A veces confundimos la fe con una mera emoción a la que nos ha acostumbrado el sistema religioso, pero es evidente que eso no es el verdadero significado de la fe, le dije para aclararle mi pensamiento. Flavio asintió. Pero, ¿no se supone que ellos deben ser el ejemplo a seguir? Es verdad, Flavio, contesté. Pero, ¿por qué casi siempre generalizamos el pecado o errores de unos cuantos? Con frecuencia condenamos a todos por culpa de una minoría. No eres el único. Yo mismo me olvido y caigo casi siempre en la trampa. Señalé hacia donde estaban los sacerdotes, lavando las ovejas. ¿Te diste cuenta cuántos de ellos echaron la piedra al estanque? Solo uno, me contestó. Pero los demás se rieron celebrando su travesura. ¿Estás seguro que todos se rieron? Flavio volvió a dirigir su mirada. Creo que no todos los disfrutaron. Exacto. Miré al hombre con bastante curiosidad. Entonces, ¿es cierto que la gente es curada cuando el ángel del Señor mueve las aguas de este estanque? Flavio me miró. Ayer, una niñita murió en los brazos de su madre. ¿Y eso? Vimos el movimiento en las aguas, pero decidimos cederle el lugar a la niñita. Sin embargo, uno de los hombres más viejos y ricos se zambulló en la piscina antes que ella. Eso era de suponerse, le dije, especialmente si el viejo estaba muy enfermo. No, sonrió con tristeza. Su enfermedad era un simple resfriado y los achaques de una larga vejez. El viejo no tuvo misericordia a pesar de haber jurado que tampoco él se metería a las aguas. El hombre me señaló a algunas personas que estaban lejos de la orilla del estanque. A causa de ese hecho doloroso, me dijo, Desde ayer decidimos no entrar a las aguas a pesar de que el ángel del Señor las mueva. Dejaremos que los más jóvenes sean los que ocupen nuestro sitio. El hombre miró con nostalgia hacia el estanque sin importar si el agua se movía o no. Así me había sentido infinidad de veces. Yo no me había refugiado en el estanque de Betzatá, pero sí conocía de sobra las profundidades cuevas de mi depresión, donde podía quejarme de las injusticias de la vida, negándome a vivir la vida a plenitud. Flavio se recostó un poco, como si estuviera cansado, o quizás era su forma de hacerme saber que nuestra conversación había concluido. Me levanté del lugar y caminé hacia donde estaban los demás enfermos para tratar de conversar con ellos. Pero ninguno fue capaz de verme. Aunque el estanque estuviera rodeado de una simple superstición, esa era la clase de creencia que se había extendido por todo el mundo antiguo, aunque algunos de ellos se aferraban a algo, sin saber con certeza a qué. Al volver a mirar hacia donde Flavio se encontraba recostado, vi a un hombre platicando con él. No supe quién era, porque él estaba de espaldas. De pronto, el paralítico se puso de pie. Por los gestos de su rostro estaba más que asombrado. Recogió las mantas y pieles que le habían servido para dormir durante tantos años y salió rápidamente del lugar. Tengo la sospecha que iba rumbo a la casa de Miriam. Sonreí, pero no logré ver si las ropas de Flavio estaban mojadas o no. Tal vez el hombre que estaba a su lado había tenido la gentileza de meterlo al estanque de Betsatá y por eso había sido sano. Gracias. 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 Gracias.